Hola que tal amigos, soy DarkwareX y estamos aquí de vuelta en DinoCraft Y en esta ocasión vamos a construir de una vez nuestra nave La nave que prometí vamos a hacer más grande que el Falcon Y de cual se trata, bueno ya verán cual es o ya lo sabrán por el título del video Yo aún no lo sé porque no la he subido Y bueno, todo este tiempo estuve recolectando Lo que dije, estuve recolectando un montón de hilo Bueno, no tenía más pero ya lo usé aquí, aquí están Globos de aire verdes, grises y de color lima O verde clarito como le quieran decir Y aquí tengo más lana verde que voy a usar también Nada, no la había convertido aún para que vieran que la tenía por acá guardada Así que hay que convertirla una vez El video va a ser así Voy a mostrar como lo voy construyendo Pero obviamente va a ser en cámara rápida Para que no sea tan aburrido Y con música de fondo también, por qué no Pero antes hay que poner el primer bloque Para inaugurarlo Y si es de día mejor Es la cámara de cristal Algo de piedra normal para hacer slabs Que también lo vamos a usar Y creo que también me hace falta glowstone Pero eso lo podemos dejar hasta el final Porque no es tan urgente Así que vamos a inaugurar esto Lo voy a construir aquí Y se preguntarán ¿Dónde está el falcón? Pues el falcón está por allá A ver si... Ahí está Estacioné por ahí Difícil de estacionar Por cierto Por ahí en las montañas Pero bueno Mmm... Estoy pensando Que tiene alas muy largas Seguramente lo voy a hacer Tirando hacia allá Porque... Por las alas A ver Y vamos a inaugurarlo Aquí El primer bloque Que se supone que tiene que ser un globo de aire Pero porque como soy distraído Pues no lo hice Así Vamos a hacer toda la lana verde Que tengamos Ahí Y así Y esa lo voy a quitar Error mío Perdón Y... Esto así Y ya está El primer bloque De la nave Y bueno Sin más Corto aquí Y les dejo La cámara rápida Nos vemos Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y... No es muy práctico subir así. No se... No... 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 No...